¿Qué pasó, amigo? ¿Y ahora qué onda? Ya empezó. ¿Esto es para mí? ¿Ya empezaste? Ya empezó la trama del suspenso este. A ver, a ver. Y está bien envuelto, ¿eh? Ay, tiene una nota. Hola, Alan. Qué bien te ves. Yo utilizo este shampoo para mi cabello. Y se ve muy bien, ¿no crees? Pensé que te gustaría para tu cabello nuevo un abrazo, Goro. No empieces, ¿eh? ¿Y este cuate cómo supo? ¿Qué onda? Oye, pero está de terror esto. Ándale, es para ponérmelo para cuando me voy a bañar, que no se me moje mi pelito. ¡Mira mi cepillo y mi shampoo! ¡Gracias, Chuaver! Condenadores de GIF no se la pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!